Último Express de noviembre y hoy te contamos de los mensajes que se estén enviando a Marte en estos precisos instantes. Bienvenidos. Beam to Mars es un proyecto para conmemorar el lanzamiento de hace 50 años de la primera sonda robótica para visitar el planeta Marte. La idea es que con rayotelescopios en la Tierra se transmitirán 90.000 mensajes a este planeta durante hoy, viernes 28 de noviembre. Quienes están detrás de la idea son una compañía espacial llamada Wingu, quienes recibieron mensajes de personas a cambio de dinero que son parte de los que se enviarán al planeta rojo. Las tarifas iban entre 5 y 99 dólares y demorarán 15 minutos en llegar a Marte desde la Tierra. Si bien esta fue una buena idea para recaudar dinero en los proyectos de Wingu, de una u otra manera tampoco hay alguien que reciba estos mensajes en Marte. ¿O sí? Según la web para desarrolladores de Apple, la adopción de iOS 8 alcanzó el 60% de todos los dispositivos que utilizan este sistema operativo móvil en el mundo. En segundo lugar queda iOS 7, quien fue líder en el año 2013 con un 35% y el restante 5% que queda solamente a las versiones anteriores de estos últimos dos sistemas operativos. Recordemos que iOS 8 fue anunciado recién en junio y salió para todo el público en septiembre. O sea, esta adopción se está logrando en menos de tres meses a diferencia de Android, quien su última versión 4.0 KitKat solo está presente en el 30,2% de todos los equipos. Lo más extraño de esta noticia es que a pesar de las grandes fallas de iOS 8 en un principio como lo que pasó con HealthKit, creciera que la gente no le importa. Las aerolíneas LAN y TAM presentaron una alianza con YouTube, gracias a la cual va a permitir que durante este mes, de aquí en adelante, las aerolíneas incorporarán la mejor selección de contenido de los canales más populares en la plataforma para el entretenimiento a bordo. Además se anunció que LAN y TAM van a tener un servicio llamado Entertainment, un sistema inalámbrico para que los pasajeros puedan ver películas, series y videos en sus propios smartphones, tablets y laptops. Ambas soluciones son parte de los 100 millones de dólares invertidos por las aerolíneas en tecnología durante este año. Que tengan un muy buen fin de semana y visiten omageek.net para más información de tecnología y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.